Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Javier Gerardo Miley se caracteriza por hacer afirmaciones ribombantes, no solamente falsas, sino exageradas, grotescas, para justificar sus políticas, política económica, social, sus opciones geopolíticas. Y pese a que cualquier observador mínimamente objetivo e informado se daría cuenta de la falsedad de lo que dice, resulta que una parte significativa del poder económico y de la sociedad argentina parece darle crédito. No vamos a hacer una revisión de todas las falsedades a las que nos tiene acostumbrados, sino que me voy a concentrar en aquella que pretende justificar la abolición del Banco Central, en el fondo el abandono de una moneda nacional. Lo que plantea Miley es que el Estado no debe emitir moneda, que es algo fraudulento, a pesar de que lo hace en todos los países del mundo. Plantea que hay que cerrar el Banco Central, que la generación de moneda puede quedar enteramente en manos privadas, y afirma que de ese modo no haría más que volver a los orígenes de la moneda, que habría surgido espontáneamente de la actividad privada. Y esto es una falsedad. El viernes pasado abordé el tema, expliqué cómo muchos economistas afirman que la moneda surgió del trueque entre agentes económicos que se habían especializado en diversos oficios y tareas, y entonces, bueno, como necesitaban bienes y servicios que no producían, tenían que trocarlos con los que tenían en excedente. Pero ese trueque era difícil porque había que obtener una coincidencia entre lo que cada uno tenía y lo que los otros querían cambiar, y se eligió entonces a una de las mercancías para que funcionara como medio de intercambio. Una moneda primitiva. Con la experiencia se descubrió que los metales preciosos eran la mercancía más práctica para tal función, y entonces se los utilizó como moneda. Este es el relato, esta es la fábula. Y recién ahí, cuando se usa el metálico como moneda, aparece el Estado. Cuando con su sello garantizaba la cantidad de moneda de metal, quiere decir que contenía cada pieza de moneda, y de ese modo facilitaba los intercambios. El último paso sería cuando se inventa el crédito, es decir, cuando hay un préstamo de dinero, eventualmente en la forma de billetes convertibles en metálico, y de este modo el prestamista obtiene un interés. Tenemos entonces este proceso imaginario en donde se parte del trueque, del trueque surge una moneda, y de la moneda el crédito. Y en ese proceso el Estado cumpliría un rol accesorio, que es cuando acuña moneda, y eventualmente un rol nefasto, cuando altera la cantidad de metálico que contiene cada pieza de moneda. Bueno, este proceso teórico que uno puede encontrar en Adam Smith, pero también en muchos manuales de economía contemporáneos, nunca existió. Por la simple razón que las sociedades primitivas no estaban organizadas de la manera que imaginó Adam Smith. No existía una división del trabajo entre productores independientes, que luego trocaban sus excedentes. Acá está el panadero, acá está el verdulero, acá está el pescador, acá está el albañil, acá está el manufacturero de arcos y flechas, y cada uno labura por su lado y después trocan sus excedentes. No. Si había excedentes en estas sociedades llamadas primitivas, bueno, esos se ponían en común, y la comunidad los redistribuía. No eran sociedades mercantiles. Ahora, uno puede entender que en 1776, cuando Adam Smith publica su obra principal, este autor dijera cosas erróneas sobre este supuesto proceso de generación de la moneda, porque no contaba con estudios etnológicos para basar su teoría. Y entonces la basó en una evolución puramente imaginaria. Ahora, ya cuando un siglo más tarde, Stanley Jevons, uno de los fundadores de la teoría económica marginalista, retoma los ejemplos de Smith en sus propios escritos sobre la moneda, ya se conocían estudios etnológicos que indicaban una historia totalmente diferente. Se conocía en particular el trabajo de Louis Henry Morgan sobre las tribus hiloquesas del noreste americano, las llamadas seis naciones indígenas. Y en su obra Morgan explica que la principal institución económica de esos pueblos era la Casa Larga. Era un lugar en donde la mayor parte de los bienes eran apilados para ser redistribuidos por el Consejo de las Mujeres. En esa sociedad, nunca nadie intercambió puntas de flecha por pieles de castor. En estas sociedades llamadas primitivas puede existir el intercambio de cosas, pero es un intercambio que no es mercantil, no tiene ese sentido. Si lo tuviera, se intercambiarían simultáneamente dos bienes de valor equivalente, tres castores por un ciervo, y tras el intercambio se extinguiría la relación. En cambio, en un intercambio no mercantil, que es el que realmente existía en estas sociedades, lo que existe es una donación de una persona hacia otra, le hace un regalo, le da algo, pero no recibe una contraprestación inmediata. Después, en cierto tiempo, hay una contradonación que es mayor todavía. O sea, si uno le entrega una cabra, recibe más tarde una vaca. Porque lo que se busca no es la utilidad de los bienes, sino la consideración social. Esto lo estudió Marcel Moss en las sociedades Huacuutl, del noroeste americano, en donde demostraba que este esquema de donaciones recíprocas entre las personas lo que buscaba era generar una relación social entre las personas y no satisfacer una necesidad utilitaria. Yo necesito el bien que vos tenés, te doy el que yo tengo. No. Si se hiciera ese trueque, si se entregara algo del mismo valor a cambio de lo que se recibe, se extinguiría la relación social. No habría un deudor y un acreedor simbólico. Se rechazaría. Si yo te devuelvo enseguida algo de un valor equivalente, es que no quiero ser tu deudor. Manifestaría el temor de no poder devolver en el futuro más de lo que se recibió en ese momento para convertirse en el futuro en un acreedor simbólico. Y ese comportamiento sería deshonroso. Porque lo importante acá no es un intercambio entre anónimos con fines utilitarios, lo que me interesa es el bien y su utilidad. No. Lo importante son las relaciones personales. Otro trabajo clásico de la etnología es el de Bronislav Malinowski, que describió el intercambio de bienes que se da entre las comunidades de las islas Tribriand, al este de Papuasía, Nueva Guinea, en el Pacífico Occidental. Y es un comercio entre moradores de islas vecinas que sería totalmente incomprensible desde el punto de vista de la lógica mercantil. En este intercambio algunos habitantes de la isla A, llamémosla, se hacen a la mar llevando en sus canoas objetos de escaso valor. La única función de esos objetos es iniciar un intercambio. Desembarcan en la isla B, se reencuentran con sus antiguas relaciones, buscan nuevas y hacen pequeños regalos. Si esos regalos son aceptados, reciben del habitante de la isla B una donación importante y ahí nace un nuevo lazo, una nueva amistad. Después los visitantes de la isla A se embarcan y van a otra isla, a la isla C, a la isla D, y repiten el intercambio que se conoce como Cura. Y vuelven a su isla de origen cargados de regalos preciosos. Los más apreciados son los brazaletes hechos con conchas marinas y son objetos de leyenda. Se relata el poderío y la gloria de sus antiguos dueños. Las circunstancias de las transferencias que conocieron que conocieron esos collares son guardados celosamente sabiendo que los van a tener que entregar en una donación futura cuando reciban ellos la visita de las islas vecinas. El valor de estos bienes depende de quienes fueron sus antiguos poseedores. En esos intercambios el valor de las cosas está subordinado al valor de las personas. Pero muchos observadores entendían que esos objetos eran como una moneda una moneda arcaica que sería el origen de la moneda actual y no es cierto. El valor de las monedas arcaicas nunca es fijo porque varía en función del número de los poseedores que tuvieron de su prestigio así como de las circunstancias que determinaron las transacciones en las que intervinieron estos sujetos. A diferencia de la moneda moderna la moneda primitiva no puede comprar prácticamente nada porque es muy poco lo que está a la venta. Más que un medio de compra es un medio de pago. No compro un bien que deseo. Pago el precio de la novia. Pago el precio de la sangre para evitar una venganza. De este modo la moneda arcaica no está en el corazón de un sistema económico inexistente. Está en el centro de un sistema matrimonial o vindicativo. No mide el valor de las cosas. Mire el valor de las personas. Vemos entonces que el trueque como mecanismo organizador de una economía a partir de la cual se habría inventado la moneda nunca existió. Ustedes me dirán ¿pero cómo? Si en 2002 había clubes de trueque. Sí. Por supuesto que el trueque existe pero después de que ya existe una economía monetaria para responder a la escasez de la moneda cuando había estado el corralito. O sea puede haber trueque pero en una economía que ya es mercantil no es del trueque que surge la moneda. Eventualmente en ciertos casos es porque hay una economía monetaria que apareció el trueque. Pero entonces si la moneda no surgió del trueque ¿de dónde salió? Bueno vamos a contestar sobre la base de la historia no de la imaginación y para eso debemos viajar más de 5.000 años atrás al Imperio Sumerio y consultar los registros que tenemos en escritura cuneiforme. Continuará. ¡Gracias!